¡Suscríbete al canal! ¡Ah! Me alegro de verte, ¿pasa? Me gusta lo que te has hecho en el pelo. Ah, sí, de verdad. Es que, no sé, no me veo del todo bien y tal. Pues me gusta cómo te queda. Pues me alegra que digas eso. Te veo que eres preocupada. ¿Qué te pasa? Bueno, pues sí estoy preocupada. Te voy a contar una cosa, pero por favor prometeme que no se lo dirás a nadie. Pues mira, es que me gusta un chico que se llama Álvaro, que es de aquí del pueblo. Es moreno. Tiene el pelo rizado, es alto, es guapísimo, tiene un pie, puf, menudo pie. Me encanta. Y además tiene un bigote que me encanta, me vuelve lisa. Igual es el problema. Yo creo que deberías acercarte a él y hablarle, con uno más. Bueno, es que me da mucha vergüenza hacerlo sola. Bueno, no hay problema, te acompaño yo. Yo los conozco. Te voy a dar muchísimas gracias. ¡Oh, Nauria! ¡Vale! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Sí, que no! ¡Sí, que no! ¡Sí, que no! ¡Sí, que no! ¡Es que de verdad, eh! ¡Qué feliz! ¡Claro! ¡Sí, cuando vaya aquí! ¡Oye, oye! ¡Mira quién viene por ahí! ¡La rara! ¡Mira lo que se ha hecho en el pelo! ¡Sí, que mía! ¡Está fea! Hola, chicos. Os presento a Amanda. Hola, encantada de conoceros. Bueno, ¿y tú qué querés, gorda? Bueno, ¿y tú qué querés, gorda? ¡Vaya vacaburra, vaya vacaburra! ¿Os habéis pasado? ¡Amanda! Tienes que comer algo. Te vas a poner mala. Es que no tengo hambre. De verdad que es que no tengo hambre. No puedo. No tengo hambre. Esto es muchísimo para mí. Yo no puedo con todo esto. Tienes que comer algo. Vas a enfermar. Es que este es demasiado para mí. Yo no puedo comer todo esto. ¿Has visto la verdadera de macarrones que me has echado? Tienes que comer todo esto. Tienes que comer todo esto. Tienes que comer todo esto. ¡Amanda! Dios mío, ¿cómo puedo estar tan gorda? Tengo calores por todo el día. Tengo aquí grasa, grasa, grasa. Tienes que ir de grasa, Dios mío. ¿Cómo puedo dar tanto asco? Tengo que adelgazar sea como sea. Yo no puedo salir hacia la calle. No sé cómo la gente al verme no pota o algo. No puedo ir de grasa. Danza. De... Pi y pon. ¿De pelota de ping pong, Rafa? Sí. ¿Qué ahora? ¿Danza ahora? ¿Socio? Soy pelota de ping-pong y voto, voto, voto por todos mis salones y si te toco, vota, vota, vota. ¿Cómo hace la semana que viene? Que teníamos previsto ir a un momento contigo en privado. ¿Y qué tal tu día? ¿Cómo te ha ido? A ver, cuéntame, ¿qué es lo que te pasa? Es que me gusta un chico aquí del pueblo. ¿Ese que tiene ese bigotillo tan famoso? Ay, sí, su bigote tan sexy. ¿Cómo te va con ese niño? Pues la verdad es que no muy bien, porque el otro día fui a hablar con él cuando estaba con sus amigas y empezaron a decirme que estaba gorda. Pues si te digo la verdad, yo creo que tienen razón, porque yo cada día que pasa me veo más gorda. Mira, mis muslos, los gordos que son y tengo un montón de grasa por todo mi cuerpo. ¿Pero qué estás diciendo? No tiene sentido lo que dices. Sí tiene sentido, si no, no me lo dirían. No es verdad. Lo que intentan es reírse de ti. ¿Y por qué? Pues porque te tienen envidia. ¿Cómo me van a tener envidia a mí si estoy gorda? ¿Te has visto? Sí, me mido a todos los días en el espejo y me veo cada día más gorda. Pero si eres súper guapa. No tiene sentido lo que dicen. Lo que te tienen es envidia. ¿Cómo van a tener envidia de mí si estoy gorda? Y soy fea. No está gorda. Si estoy gorda. Bueno, ¿y cómo está con este chico? Pues la verdad es que me va súper bien. Estoy súper contenta con él. Desde que olvidé a Álvaro todo me va muchísimo mejor. Me alegro de que estés feliz. Espero que veamos mucho. Oye, oye, ¿tú no la manda? ¡Ande tira pasta! ¡Que me esperan! No, 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 que te ponga aquí de pie. ¡No me lo has dicho! No, no. ¡Ven, que ven, que ven! ¡Suscríbete! Oye, oye, ¿tú no eres Amanda? ¡Belleza! ¿Cómo estáis? Guapa, guapa, ¿tú no eres Amanda? Pero si te sales de plano no me mola. ¡Eres Ponto Diego!